La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos ¡Ahora dice! La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos ¡Gracias!